¿Se puede vivir sin amor? No, bajo ningún aspecto. Y hay muchos tipos de amor. Este es el amor a los animales, el amor a las plantas, el amor a la cultura, el amor a los amigos. Incluso hay pautas para aprender a vivir solo. Porque el que no encuentra pareja o no tiene ganas de vivir en pareja, pues mira, no pasa nada. Yo creo que todos hemos pasado en algún momento en nuestra vida por etapas en las que hemos vivido solos. Unas veces voluntariamente y otras veces por circunstancias de la vida. Y hay que aprender a vivir solo y a quererse. Hay una cosa que tú dices aquí muy importante. Fundamental. Dice, exactamente, dice, el auténtico amor empieza en uno mismo. Claro. Es decir, si tú no te quieres, ¿cómo vas a pretender que te quieran los demás? Es que la felicidad empieza por casa. Y aparte, si uno no sabe lo que es el amor a uno mismo, no puede dar amor. Eso es fundamental. Saber amar, el libro de Octavio César, que mañana presenta en Madrid. Nosotros estaremos ahí arropando a Octavio, aunque estará muy bien acompañado. Ustedes le recomendamos este libro porque es de estos libros que hay que tener de cabecera. Es decir, a ver, esto que me pasaba, que me comentaba Octavio que yo podía hacer en estas cosas. Hacemos una pausa. Hemos pensado que, como se acerca el día de los enamorados, nos vendría bien que alguien nos explicase de una vez por todas cómo se debe amar. Sobre este tema se dejaron aconsejar ayer los famosos por Octavio Aceves. El amor congregó ayer a más de 200 personas en el salón real del Hotel Ritz. El amor, Octavio Aceves y las cámaras. ¿Puede el amor durar para siempre? ¿Cuál es el secreto para conseguir vivir una gran pasión? Todos nos hacemos estas preguntas. Y Octavio Aceves puede ayudarnos a encontrar las respuestas en su libro Saber amar. Hay que plantearse objetivos como, ¿qué estoy dispuesto a dar y qué quiero recibir? Y el libro ayuda. Y es mi pequeña contribución a El día de los enamorados, que es la semana que viene. Octavio Aceves hace un repaso histórico de los cámaras del amor desde el siglo XII. El resto de su obra, escrita aunque parezca mentira desde el optimismo, intenta resolver las dudas que el difícil amor nos crea a todos. Adelantándose al día de los enamorados, Octavio Aceves presentó anoche su libro Saber amar. El acto consistió en una gran fiesta que contó con la presencia de numerosos famosos que nos hablaron del amor y otros misterios. Resume las opiniones de todos ellos, Luisa Penabaz. Una verdadera playa de estrellas de ayer, hoy y posiblemente mañana, tomó el gris con el único fin de arropar al astro de la clarividencia, Octavio Aceves. Quien presentaba un tratado muy personal sobre el amor, coincidiendo casi con la fecha clave de San Valentín, Día de los enamorados. Este libro es mi pequeña contribución al Día de los enamorados, que es la semana que viene. Entonces, como es ocho, le doy tiempo a los enamorados para que puedan leerlo y ponerlo en práctica. Y de paso, regalárselo a sus parejas para que se enteren. Octavio Aceves tiene un enorme poder de convocatoria, y a la presentación anoche en Madrid de su libro Saber amar, asistió un buen número de famosos. Bueno, y ahora nos vamos con el paparazzi, que hace muchos días que no sabemos nada de él. El paparazzi sigue a lo largo y ancho de España con su patita, y hoy ha ido a una fiesta que se ha dado una presentación de un libro de un queridísimo amigo nuestro, que es Octavio Aceves. ¿Qué le habrá montado con la presentación del libro Saber amar a Octavio el paparazzi? Me temo lo peor. María Teresa, estoy en el Hotel Rich, y he venido a la presentación del libro de Octavio Aceves, que nos han dicho que hay muchísimos famosos. Vamos a entrar dentro, estamos dentro del Rich. ¡Qué sitio! Fíjate, María Teresa, qué sitio tan elegante. ¡Uy! ¡Uy, Lolita! ¡Que nos matan! ¡Nos asesinan! Muy a la española. Me han dado el libro, y voy a buscar a Octavio Aceves, porque soy el último que nos queda allá. ¡Uy! A ver si llegamos. Octavio Aceves, que no hay manera de pillar. Esto es duro, ¿eh? ¡Qué cantidad de gente! Sí, la verdad que ha habido una avalancha. El próximo prometo es presentar una prensa de toros. ¿Y tú sabes amar? No, por eso escribí este libro, para ver si logro aprender. Ya lo hemos visto. Una convocatoria impresionante, lleno de famosos, en la presentación del libro de Octavio Aceves. María Teresa, yo despido este espectacular reportaje. ¡Hasta luego, María Teresa! ¡Adiós! ¡Hasta luego, Sergio! ¡Adiós! Ha habido de muchísimas maneras, ¿no? Hay quien dice que el amor es la poesía de los sentidos. También se asegura que el amor es el olvido del yo. A mí me gusta mucho la definición de Baudelaire, que el amor es la necesidad de salirse de uno mismo. Pues suponiendo que reflexionando sobre todas estas cosas, un hombre al que queremos especialmente en este programa, ha escrito un libro maravilloso que habla del amor. Con ustedes, Octavio Aceves. Octavio, ¿qué tal? Siéntate, por favor. ¡Uy, saber amar! ¡Casi nada! ¡Qué difícil, eh! ¡Qué difícil es saber amar! Porque tú has hecho muchos libros relacionados con la astrología, con el esoterismo muchas veces, con la autoayuda, pero esto debe estar más en tu faceta de psicólogo, ¿no? Realmente, sí. Aquí estoy más de psicólogo. Estoy totalmente afónico, pido disculpas porque tengo una voz que decabaré más que una voz de autor, pero vengo con toda la promoción del libro y mira que estoy. Oye, ¿qué se debe hacer, por amor? ¿Qué se debe hacer? ¿A qué sacrificio se debe llegar por amor? Yo creo que todo. ¿A todo? A todo. A todo, pero empezando siempre que hay una cosa que es fundamental. Si uno no se ama a uno mismo, no puede dar amor. Entonces yo creo que es fundamental a todo, pero no a costa de uno mismo. Ya, o sea, que lo que no se debe hacer nunca por amor... ...es renunciar a uno mismo por otra persona. Yo jamás lo haría. Y no lo aconsejo. Es un libro... Vamos a ver, por ejemplo, si yo veo un libro que pone, en vez de saber amar, que es el libro de Octavio, quisiera saber cocinar, y dice, bueno, pues lo ha sido un cocinero. Claro. ¿Saber amar lo ha escrito alguien que es un gran amante? He intentado. Mira, ¿sabes qué pasa? Como he metido mucho la pata por amor, como todo el mundo creo, decidí mis años de psicólogo, más los 28 años de consulta, más mis 52 años de vida, volcarlos aquí, para que con mi experiencia la gente no meta tanto la pata. Porque creo que no hay sentimiento más hermoso que el del amor. Sí, pero fíjate, yo creo que es tan difícil de definir, tú en tu libro hablas del amor romántico, bueno, volveremos sobre ello, pero es tan difícil de definir que, bueno, sabor a ti, pues le ha preguntado a mucha gente, ¿qué es saber amar? ¿Qué es el amor? Bueno, saber amar es aprender una cosa fundamental, que es saber dar, y saber lo que uno quiere dar y lo que uno quiere recibir. A la hora de buscar una pareja, yo creo que es fundamental estar dispuesto, sobre todo, a dar. Bueno, pues todo esto, no crean ustedes, era la presentación del libro de Octavio Cedes, que estaba todo el mundo. Octavio, vamos a cosas prácticas, que está lleno de cosas prácticas el libro. ¿Qué se puede hacer o qué se tiene que mirar o cómo se puede hacer para acertar a la hora de elegir pareja? Primero, yo siempre aconsejo un papel y un lápiz. Lo divides por la mitad del papel y pones, antes de ir a la cita con esa persona que has quedado, te van a presentar, ¿qué es lo que tú esperas de esa persona? No solo físicamente, sino también a nivel de forma de ser, de gustos y demás. Cuando le conoces, de forma delicada, intentas, sin que se note mucho, claro, ir tomando nota de esas cosas que para ti son fundamentales. Cuando llegas a casa, apuntas todo lo que percibiste. Si hay un 50% en contra, yo diría que ni empiecen. Pero cuando te llega la pasión y es irremediable... Cuando te llega la pasión, mira, a vivirlo, que son tres días, pero tener claro que son tres días. ¿Y cuáles son los secretos para que una pareja perdure? Para que no entre la monotonía en la vida de una pareja. Como yo creo mucho en los ciclos de siete años, aconsejo, además del diálogo diario, o sea, del diálogo constante, siempre aconsejo que cada cinco años renovar el pacto de amor. Sentarse, hablar y crearse metas para estos próximos cinco años. Y de cinco en cinco años, a ver si alcanzamos a los 50. Cuando hablas de saber amar, hablas de saber amar solo en pareja, pero también hablas del amor universal. Pero al final, ¿por qué sufre más la gente? Yo creo que sufre un problema de incomunicación, de soledad. Eso es una cosa que... ¿Y la gente que tiene incomunicación y soledad puede encontrar en tu libro...? Creo que sí. Doy bastantes pautas para abrirse a la vida, para abrirse al amor, para abrirse a los sentimientos. Y hablo también del amor. Hay un hecho que a mí me hace mucho la atención y lo pongo en el libro. Que es la mujer de Raúl Dufi, del pintor, que en un acto de amor único dio su vida por amor. ¿Cómo? Había un incendio en su casa y ella con 80 años lo que más amaba era la pintura. Entonces empezó, ella era viuda de su marido, empezó a sacar los cuadros, entraba y salía de la casa en incendio. Hasta que con 80 años murió asfixiada después de haber salvado cerca de 60 obras de arte, de valor y de arte inalcanzable, que era lo que ella más amaba. Eso es un acto de... Octavio, ¿por qué?